nunca ha habido alguien mejor que en cuba atención todos los bretorios y todos los chismosos en el mundo del comercio gente con flow para que se estén enterando y le den desarrollamiento a la lengua alega a ustedes todo el mundo a seguir a guau noticias lo estoy diciendo el programa de gomeco en youtube enterando la cosa que es para que el pan no me está contando la cosa y ya usted y a ti ya lo vi todo el mundo para guau y si me alegro mucho que está trabajando y hacer claro si está bien cariño mejor a mí un caño a mí ese es mío hacer nada pero mi hermano me alegro mucho que se haya superado que ese chamaco vino dice que el cariño a la gracia con julien viejo y julien no se ha escuchado más mangos y el cariño está pegado feo ser de una cariño no me quiere ni un poquito no yo hablé con él y se lo de todo esto cuál primero que todo cuando tú te quedas aquí sí y segundo la pedida a mí a escoger a todos los artistas que un tiempo para acá me apoyaron y hacer un tema con todos los artistas a los artistas habla y jajal si que abajito se ve verdad es el teléfono es mi teléfono es mi teléfono me lo tenía puesto aquí causador tú eres rayme mi hermano ayer estuve hablando ayer estuve hablando de ti ahí en el programa ahí en la esquina caliente coño lo voy a ver ahora a ver cuando me hacen una entrevistica es de eso y el globo no yo me voy a muy bien con el globo se va a respetar mucho dice el cariño que no le des más muera tiene el cariño el cariño tiene tremendo aguaje cariño 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 no es el mismo cariño no es el mismo chamaco de cuando tú lo trajiste para acá porque que trajiste para acá entra juli ahí ya se entra ahí ya ahora entrarían cortiro igual ya entré ya no había visto oye nosotros lo andamos con ay raymel te quiero raymel te quiero nosotros lo andamos con apagado nosotros lo andamos con apagado raymel te queremos raymel te amamos oye el de las estrellas nosotros lo andamos con apagado oye oye nosotros lo andamos con apagado Bienvenido. Bienvenido. Hola, Raime. Mi hermano, Cállate. Oye, Javali, que es un tazaje, Yuri. Hola, Javali. Hola, Rai, mi hermano. Hola, mi hermano. Cállate, amo, Cállate. ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás hablando ahí? ¿Qué estás hablando, Javali? ¿Qué estás hablando, Javali? ¿Qué estás hablando, Javali? No sé, yo tengo cariño. Oye, Popé. Hola. Oye, Popé. Mira quién llegó. A la directa. Oye, Javali, Chicho. Espera, permiso. Me encanta como Chicho. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Ni una reganja. Espera para acá, tiene un momento. Cariño respondió ahí. Cariño respondió a Yuri, a Upano y a Loba, que entre los tres no hacen uno. Como está el Cariño, me encanta la gubería. No, ese es mi chamaco. Cariño nuevo. Cariño anda con tremendo agua. Oye, Aceres. Javali. ¿En qué parte? Estoy en Miami. No, mañana. Mañana. Mañana domingo. Aceres, Javali. Va a Upano. Va a Esteque. Va a Chicho. Vamos a unir a toda la pila de programas. Esa ahí. Estamos llegando ahí. Mira. Mañana no puedo. Mañana le estierro a mi primo. Seres, ¿me entiendes? Y mi primo falleció. Y estoy aquí con la familia. Mira. Reuní aquí con la familia. ¿Me entiendes? Estamos llegando la semana. Mis condolencias, mi hermano. Popi. Gracias, hermano. El domingo que viene. Aceres, ¿no? El domingo que viene. Le metemos a Chicho. Primo, Chicho. No, da igual. Chicho. No, no, no. ¿Cómo tú estás? Chicho. Tengo una conversación seria contigo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y por qué no me has escrito? Porque es tan seria que estoy esperando que tú tengas tu tiempo para que me atiendas. A mí siempre tengo miedo. ¿Y cómo vas a saber si tienes que tener tiempo si tú no se lo dices? Déjate de caro. Oye, Chicho. Que nunca me has llamado a mí. Ni un mensajito. Tiene los dientes lo más bonito. Cómo te ha cambiado la vida, Chichito. Tengo mucho trabajo, Jajal. Tengo mucho trabajo, Jajal. Que no me, no, no puedo. Ah, sí. Y tú. Yo siempre he tenido trabajo. Tú me admiras. Y he parado por lo que estoy haciendo por ti. Tú admiras mi enfoque. Es verdad. Tú admiras mi enfoque. Pero tienes que escribirnos que es una vez a mí. Tengo una pincha ahí con Jajal ahí. Porque yo siempre me echa. Que si Jajal no ha hecho nada por mí. Que se ha... Y yo siempre... Habla de Luis, te quiero mucho. No tiene que hacer nada por mí. El sentimiento que ocupamos con los brazos. ¡Hopi! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira más privado, dale! ¡Mira acá! 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 Chicho, Chicho. Explícale ahí. ¿Quién fue el que te dijo lo que tú tenías que hacer? Que fue un éxito la primera vez que lo hiciste. Explícale ahí en público. Pero me dijiste. Me dijiste. Hazlo con Jajal. Lo que ha hecho yo. El Jeho se adelantó. Pero bueno. Hiciste lo que yo te mandé. Y buscaste una pila de fútbol, ¿me? ¿Oíste? ¿Quiere que te diga la cifra que buscaste? Le mandé a Popi y Popi no ha sido capaz ni escribí. ¿Que tú me mandaste a mí a Cera? Sí, chico, a la mujer. ¡Se lo diga a Dominguito! ¡Se lo diga a Dominguito! ¿Y tú crees que tú no vas a dar con Dominguito? ¿Y tú crees que tú no vas a dar con Dominguito? ¿Y tú crees que tú no vas a dar con Dominguito? ¿Qué te dio? ¿Sí? Dominguito no sabemos a Dominguito. Anthony Twitter, chico. ¡Dominguito! A Dominguito. ¡Conto! ¿Cómo le ha costo? ¡Conto! ¡Conto! No se lo diga a Ray Meckles, chico. Y a Cera, tú estás... Tranquilo, tú estás tranquilo. Quiero calentarle, quiero calentar a un manco con Jaal, a Cera, para que Jaal me saque por el canal ahí rico ahí. No, 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 para calentar. Pero ya, para el domingo que viene, tú vas a caer a Jaal ahí, ya sé. Jaal, hay que tener un tema rico. No ambiente, porque Jaal... ¿Papi? No, papi, yo tengo a este Fuegare que está pejado también. Lo mío es fino, lo mío es fino. ¿Oy este Fuegare, no oí? ¿Oy este Fuegare? ¿Oy este Fuegare? No, mira. Este Fuegare, este Fuegare, no tengo pejado. Este Fuegare nuevo, vamos a cantar en la discoteca de Jaal. Ay, cingame la cara, bien cinga. Párate de la mamá, de la mamá. Tú estás con centeno, tío. Yo estoy con centeno, que tú vas. ¿Eh? ¡Oy! 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 Ray Meckles está repa, y después decía que yo... No, Conto está muy repa. Mira, mira, mira. ¡Este Fuegare! ¿Este que se va a jurar en el turno de Guido? ¿Este que lo quería jurar en la guerra no hay? ¿Quién? No, mi compadre cogió... Chicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Chicho? Ya, Manny, mi compadre coge la dirección de ahí, hermano. Chicho, hoy en el Doral. En el Doral. Para que la gente me dejen a buscar, me dejen a buscar la Doral. Doral. Mijo, mijo, mijo. ¿Estás hablando que el banco no es ambiental? Mijo, mijo, mijo. ¿Estás en Estados Unidos a agarrar el tema, mijo? Pregúntale. Pregúntale a Jada en el video que dice su carro ahí. ¿Ambiental? No, no, güey, mira para acá. Aquí no se habla de ambiental. No, aquí no se usa eso, chico. No, güey, ¿qué no se usa eso? ¿Estás en 20, papi? A Ceres. Aquí la ambiental es con... A Ceres. Mira para acá, Ceres. ¿Cuánto te has visto aquí en un rock rock, hermano? Ambiental, a Ceres. Tú estás loco, Ceres. Déjate vos, hija, Raimel. Raimel. ¡Déjate vos, hija! Que aquí te toca la pelea con la mano. Me necesito hablar con Poppy. Raimel. Para que me dé una... Para que me dé un permiso ahí para que no coja cantando las canciones de Poppy aquí. Decirle otras cosas. Chicho, tú estás sucio conmigo. No, no, no. ¿Por qué? Estás poniendo un mensaje y una llamada mía, Ceres, hermano. Porque estoy trabajando. Para que te cojas cantando mis canciones. ¿Y para quién es esa bulla? Chicho. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Chicho, mira. Es Martini, es Martini. Raimel lo sabe. Coño, pero Udi, todo el que tú eras, Ceres, discúlpame, que no te veo la foto aquí de lejos. No te pongas bravo. Mira, para acá, Chicho, lo que puedes cuidar. Raimel. Raimel, tú te estás pelando a la una de la mañana, mi hermano, Ceres. Tú eres un animal de... No, 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 no. Mira. Todo el mundo te está pelando a la una de la mañana. Claro, Ceres, porque fuimos a comprar la ropa de mañana. Esas son unas de las cosas que dos traños de Cuba, mi hermano, que hay, que hay, mi hermano, hay una bomba de pinga. Cualquier hora, Cera, cualquier juego. No, cualquier hora. No, cualquier hora. Aquí no, Chicho. No, Cuba. No, 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 no. No, 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 no. Lo que veo es a Raimel que ha cogido la misma cara por mí. La misma carita, mire. ¿De quién? Tú vas a explicar una cosa. A Ceres, Raimel, Raimel se merece mi respeto en todas las cosas. es un tipo que es súper humilde no está en nada desde que lo conozco es punto cero ese es mi hermano es lo sabe es Yagoum atrás y el Yagoum es mi hermano 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 y el Yagoum subió al Torten que se reyó el Torten ese que era mío el Torten que lo dio aquí en público el Torten era mío cerré el Torten con el Yagoum ahí arriba de la tarima espérale no calientes y que diga ahora mismo no hay nadie aquí en Cuba mejor que yo eso es lo que yo creo que tú digas nunca ha habido alguien mejor que yo en Cuba Michelito Guti no, no hablen de la gente no hablen de la gente aquí que yo refiero a todo el mundo escúchame Michelito Guti Michelito Guti está más pegado que tú mentira esto es mentira Michelito Michelito Guti y Jogito con Novas está más pegado que tú en serio mira metimos en Novas en los Lugas sin nada solo en los Lugas número 10 ahora entonces ¿qué forma es eso? Cere Díganlo ahí que lo dicen Raiden 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 mira aparte a mí no me gusta hablar de los hombres mira a mí no me gusta hablar a mí no me gusta hablar de los hombres a mí no me gusta hablar de los hombres nada de eso a mí no me gusta hablar de los hombres nada de eso se lo digo yo en la cara y donde quiera se lo digo mira no pero serio mira esto es una cosa que voy a decir en serio escuchan aquí escuchan aquí no me hagan 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 el día de su cumpleaños yo lo subí en el tontín para arriba de la tarima déjame hablar la misma mira escúchame mira todo el mundo diciendo Raiden pero escuchen esto que voy a decir Raiden como ustedes saben que voy a hacer los artistas más duros los artistas más duros que tiene Cuba lo tiene Raiden sí pero mira no es menos cierto escuchen esto que lo voy a decir ¿quién es más de rifa? ¿quién es más de rifa? Raiden 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 es el largo parece un yuma escúchame escúchame esto que voy a decir no es menos cierto que no puedo no se puede caballero como mismo nadie me puede venir a hablar a mí que jajarnos y que escúchame a mí para que no vamos a cerrarnos como mismo no se puede decir porque Chicho no era cantante y Chicho se metió a cantante y nadie me puede venir a decir a mí no Chicho no Chicho ya cantó en el yuma y Chicho cantaba en Cuba y ya ha hecho lo que nadie se esperaba vamos a estar aquí en la cola de pan aquí hay varios representantes que lo han hecho bien el chamaco con Kimi Kiyordi lo hizo bien también ¿sabes lo que te quiero decir? lo hizo bien escuchen lo que le estoy diciendo escuchen lo que le estoy diciendo y no solamente él y yo hay una vida Raiden de Divan que es un buste de años que la gente no lo menciona y es súper humilde igual que uno de nosotros es un duro igual escuchen los nombres que estoy diciendo escuchen los nombres que te escuchan en un momento que nunca se han dicho estamos hablando estamos hablando de gente que hace en eventos y todo eso sí espérate dejame hablar Raiden de Divan hace evento cantidad escúchame como me gusta la sombría mírame mírame el único carro en el mundo que tiene estrés en el touch y anda con una sombría lo tengo yo aquí nada la escucha el mío sí anda mira el mío sí anda hay nombres que nunca se mencionan que Jadal lo digo los otros días en una entrevista que me mencionó a mí porque nosotros nosotros somos hermanos y todas las cosas pero aquí hay muchos representantes en Cuba hermanos que la están echando duro hacer que están peleando aquí no se mencionan no es mentira no es mentira no es mentira no es mentira Guille que está ahí en el Yuma con Leniel ahora que se lo merecía hace rato de llegar allá no Leniel allá en el Yuma ahora mismo hermano de producción no hay uno que sepa más que ese de producción no hay uno que sepa más que ese y mi hermano te digo en Cuba el Guille era el único no hay uno que sepa más que eso no hay uno que sepa más que ese escúchame yo estoy hablando de producción yo no estoy hablando de lo que es una producción cabrón vamos a estar aquí trabajar no es tan difícil como una empresa de seguridad no 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 existe donde se pegan más los artistas en cuba escúchame un momento un momento yo te pregunto y tú me respondes ya por ahí ya en cuba verdad para acá han venido mucha 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 gente ese no es el límite que nosotros tenemos que buscar en la competencia entre nosotros mismos por eso nunca me enfocaba en competir con nadie yo siempre mira estoy mirando para arriba para miami el otro desde carlos vive diciendo no mire esta gente que sí sí que escúchame a mí que tú tienes buenos resultados porque mira por ejemplo yo te miro a ti escúchame porque te lo digo tú eres mi hermano obviamente tú sabes que las cosas materiales a mí no importa pero yo te miro a ti y de cojones jale es un representante escúchame yo sé que tú yo sé todas las tasas familiares tuyas tu mamá tiene su casa tú tienes tu casa tú tienes tu carro tú tienes tu economía sabes lo que te quiero decir pero olvídate el carro todo mi hermano tu mamá tiene su casa que fue lo primero que tú tuviste porque tú y yo hablamos todos los días y para mí eso es una talla mi hermano pero es que ya es un patrón a seguir para mí entiendo lo que te quiero decir y es la talla bro no estoy pues no puedo estar pensando mira hermano aquí hubo un tiempo en cuba lo que pasa que la gente me ven chamaquito pero yo vengo de cuando el tiempo y aquí hubo un tiempo en cuba que estaba pegado todo el mundo y ya sé mira aquí estuvo pegado el junkie conmigo gente zona estaba pegado los desiguales estaban pegados o mani el sí estaba pegado chacalía carta papi había más de 10 grupos pegados y todo el mundo trabaja el fin de semana y todo el mundo estaba pegado hacer y no pasa nada entonces ahora tienen que estar pegado uno solo por qué hacer tienen que estar pegados ahora mismo está pegado el bebecito el payaso están pegados se les toca y por ahí vaya más gente entiendo lo que te quiero decir y todos los fines de semana todos trabajan y todos facturan que todos están ayudando a su mamá que es lo importante entiendo todos están ayudando a su burita la gente es tremenda para necesidad y toda esa gente están diciendo la pura coja aquí coja aquí ya rola y con 18 años con 18 años la casa compró una casa su mamá no está pensando en comprarse un carro está pensando en el comprar una casa su mamá y se la compró y yo hago conmigo trabajando ocho meses bro y sabe ocho meses trabajando conmigo nada más y ya la compró la casa su mamá así es la cosa y esas son las bendiciones que te dan después mi hermano entiendo entonces mi hermano mi cuñilinda te amo mira entonces mi hermano no vamos yo te digo a mí cuando yo veo la directa yo soy el mejor esto yo sé que el fronteo mi hermano es bueno pero yo lo veo raro para mí a mí no me sirve frontear yo lo veo raro yo los conocimientos que tengo de frontear a cualquiera que no van a saber más que yo y yo nunca me habíamos puesto en eso te veo fronteando que yo tengo no sé cuánta gente me dio una plaza no 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 solo logre el artista nosotros nos encargamos de que el artista logre pegarse que te una buena organización es que creen una plaza es el artista no representantes pero él No, yo no tiro la puya a nadie, el que se quiera fagar conmigo, no va para el colchón ahí, nos tiramos piñazos, eso es lo de uno. No, no, yo no le tiro a nadie, yo no le estoy tirando a nadie. Contigo, sé sincero, si es mi momento, cuando yo podía tirar para llamar la atención, porque no era mi momento, no lo hice. ¿Tú crees que Arego está en esa boquería? Tengo muchos hermanos a mí alrededor, que tengo que considerar, que tengo que considerar que un momento de mañana, ni que yo no quiera una discusión, ni que te dirá, hay muchos lazos, y yo en eso no voy a caer, entiendo lo que te quiero decir. Entonces, no tengo nada en contra de nadie, no tengo nada en contra de nadie, estoy trabajando, estoy enfocado, estoy en mi pincha, mi estudio está facturando, mis artistas están facturando, todos los demás están facturando igual, pero mis problemas son los míos, ¿ok? ¿Pero qué es que ahora mismo está manejando Cuba? Aceres, yo lo llevo manejando Cuba hace 14 años, ¿para qué te voy a decir mentiras? Con el Junkie, yo le daba la vuelta a Cuba todos los fines de semana, con Jacob, le dábamos la vuelta a Cuba todos los fines de semana, con Los Ángeles igual, con todo el mundo, esto no es primera vez que yo lo hago, lo que pasa es que no había redes sociales. No te echas a vender, no te echas a vender. No, si me wicked. Rey iele es un chapaco, Rey 20 de 30 años, no me maté, no me maté. Voy nada, mi gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado el videíto que les traje. Suscríbanse y dejen la campana por ahí, para andar está familia, nos vemos.